Ceuta ya arranca su agenda cultural y formativa. Tras su refundación y posterior consolidación en las pasadas elecciones municipales, la formación inicia ahora una etapa de mayor serenidad en la que poner en marcha estas actividades. Dirigidas a agitar conciencia, a potenciar y a fortalecer el pensamiento crítico de fundamentalmente los y las de abajo. La primera de ellas será la presentación del libro Religión versus Revolución, Malcón X, musulmán de la liberación, de Elio Garcés. Será el próximo viernes, a partir de las cinco y media de la tarde, en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Se plantea un debate muy interesante y muy oportuno para Ceuta, que es el que tiene que ver con la relación entre espiritualidad y compromiso político. A través de esta agenda cultural y formativa, Ceuta ya pretende poner coto al discurso de la ultraderecha en Ceuta. Sirven para ofrecer, para dotar de herramientas éticas e intelectuales contra este tipo de discursos. La formación considera que un partido político no puede quedar reducido a su actividad parlamentaria o a la cuestión electoral. Por ello, cogen las riendas para ofrecer una alternativa sólida desde un punto de vista intelectual y formativo. Muy conocida y sobre todo, y esto es lo importante,